Música Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y decirles lo que siente el pescado nadador Andando en la mar, pescando, andando en la mar, pesquen A una joven de 20 años y de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Échenle mis norteños Échenle bonito Soy como el agua del río que corre en los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Mala ya el vestido negro, mala ya quien se murió Soy como el agua del río que no con el ciente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré a mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Amor 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 Gracias por ver el video